La cuerda de la vida. Cuenta en la historia que un hombre que amaba las montañas se estuvo preparando toda la vida para subir a la cima del Cumbagua. Cuando sintió que ya estaba listo, comenzó la expedición, pero quiso hacerla solo. Comenzó a subir y a subir y el cielo se oscureció. Pero él deseaba llegar a la cima y siguió subiendo, sin descansar ni preparar ningún campamento base. El sol se ocultó y el cielo se oscureció. No se veían ni estrellas, porque el cielo estaba cubierto de nubes. Así que en un momento dado, el montañero en un descuido por la poca iluminación, se escurrió y cayó por un precipicio. El hombre cayó a gran velocidad y pensó que moriría. Por su mente comenzaron a pasar decenas de imágenes de todo lo que había vivido hasta el momento. Pero justo cuando ya llevaba un buen tramo cayendo en el vacío, un fuerte golpe le frenó en seco. Como montañero experimentado, había asegurado su ascenso con una cuerda y ahora ésta le sostenía en el vacío. Con un pequeño hilo de voz y las manos congeladas por el frío, gritó, Dios, ayúdame. El hombre estaba rodeado por una intensa oscuridad y no podía ver lo que tenía alrededor. Para su gran sorpresa, una profunda voz le respondió, ¿de verdad crees en mí? ¿Piensas que puedo ayudarte? ¿Eres Dios? Claro que sí. Ayúdame. Confío en ti. Entonces, corta la cuerda que te sostiene. El hombre se quedó petrificado, en silencio, sin saber qué hacer. Más allá de pensamientos llenos de dudas y con temor a lo desconocido. El montañero, en su desesperación, clamó a Dios. Pero Dios no siempre responde como esperamos. A veces, la ayuda viene en formas inesperadas. Entonces, dudoso, y sí, era su mente que lo estaba engañando, ¿qué pasaba si era así? Fueron los últimos pensamientos que inundaron su cabeza. Pues el tiempo pasó y no hizo nada, más que esperar que una señal más sucediera. Al día siguiente, con los primeros rayos de sol, unos montañistas descubrieron el cuerpo sin vida de aquel montañero, con las manos congeladas y aferradas con fuerza a una cuerda que le sostenía a menos de dos metros del suelo. Es aquí donde entendemos que, la verdadera fe que nos pone a prueba, en muchas ocasiones nos es muy fácil decir que uno cree en algo sin más. Pero cuando se nos pone a prueba y puede llegar a peligrar la vida, ya es diferente. La fe, como el amor o la amistad, se demuestran en los momentos más complicados, en esos momentos en donde los milagros ocurren. Y la verdad se revela.